Con esa reunión, sí sé que se parece que sí se han dado, hubo una decisión que se tomó en España sobre la base de algunos dirigentes que iban a comandar las vocalías de este Consejo de Presidentes y eso no se lo ratificó en su totalidad al día de hoy. Y eso fue seguramente el detonante para el malestar de Barcelona, que lo comprendo, lo comparto, pero no creo que debe llegar a una posición en la cual nos debe provocar un fraccionamiento que no podamos llegar a un entendimiento final. Obviamente lo conllevo a esto, que si la reacción fuera ha sido contra Liga de Quito, ¿hubiese respetado igual la decisión o estaría actuando igual como Barcelona? No, no se trata de cómo actuaría o no, yo hubiese respetado lo que diga la mayoría. Así tiene que ser, independientemente de que yo pueda aportar o no pueda aportar. Tengo todo el deseo de aportar para que el fútbol ecuatoriano mejore y sé que Barcelona también. Por ende, más allá de lo que ha pasado, creo que estamos todos unidos pensando en hablar con Barcelona, hablar con José Francisco y sobre todo con Juan Alfredo, que ha sido un activo importante dentro de las decisiones que hemos tomado en la Liga Profesional hasta este momento. ¿Ha exigido o ha exigido el director ejecutivo Manfredi en esta situación? Hasta este momento nada, simplemente se han ratificado los contratos que hemos firmado con la Liga Española, ha empezado un poco a delinear lo que va a ser la hoja de ruta que vamos a tener que trazarnos como fútbol ecuatoriano para ver en qué momento ya la Liga Profesional absorbe el control del campeonato y eso lo sabremos dentro de los próximos días.